bienvenidos a un nuevo vídeo según el número de lados de los polígonos que forman las bases los primas pueden ser triangulares cuando la base es un triángulo sí tenemos acá cuadrangulares cuando la base es un cuadrado pentagonales cuando la base es un pentágono y sucesivamente espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima